Teo González sufre paro al corazón y es intervenido de emergencia El actor de La Casa de Risa padeció un inesperado mal que lo ha llevado a ser operado de emergencia y aunque por el momento se encuentra estable, se encontrará en observación por alrededor de 3 a 4 días para conocer si presenta alguna dificultad Por otro lado, gracias al director de una prestigiosa revista de espectáculos se sabe que Listrion actualmente se encuentra consciente pero también está pasando por ligeros dolores luego de la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido Asimismo, agradeció la rápida atención que se brindó ya que si no hubiera sido por eso, en estos momentos Teo no seguiría en este mundo Por último, cabe mencionar quién es Teo González pues este es uno de los más grandes comediantes que existen participando de manera estelar en programas reconocidos como Humor de Comediantes Festival de Humor, Fábrica de Risa, etc. Y aunque no lo crean, este mismo ha realizado un cosplay en honor a un personaje de Dragon Ball el cual se le parece mucho Y asimismo, como algunos ya se habrán percatado es nada más y nada menos que Tao Pai Pai Cuéntanos, ¿Ya conocías a este comediante? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal!